América, a mí también debes oírme, yo soy el estudiante pobre, que tiene un solo traje y muchas penas, yo soy el provinciano, que no encuentra la puerta en las pensiones, te digo en las calles y en las azoteas y en las cocinas, y al fin de cada día y en mi pecho algo se está muriendo, a mí también debes oírme, yo soy el desterrado, yo vagué por las calles, hasta que los perros cerraron sus alas sobre mi corazón, acuérdate de mí, acuérdate, hay días que no tengo ganas de ponerme los ojos, días en que los pájaros se pudren en mitad del vuelo, ay orgullosa, a ti no te hablaron de cuartos inmundos, tú no sabes lo que es vivir con una mujer que surce la ropa llorando, porque durante siglos los poetas callaron, y en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba, pero un día ya no se pudo más, y el dolor comenzó a mancharlo todo, la mañana, el amor, el papel donde cantábamos, un día el dolor empezó a gotear desde abajo, daban los muros gritos desgarradores, una mano amarguísima derribó mi pecho, ahora vengo a ti, aquí está mi voz encarcelada, aquí estoy yo, debajo de esta frente derrumbada, acuérdate de mí. Gracias. Gracias.